El regidor Miguel Naya cumple el amago y ventila audios de arreglos y corruptelas en el Ayuntamiento Capitalino. El director de Seguridad Pública Municipal Juan Felipe Sánchez Rocha denuncia que le impostaron la voz. El Ayuntamiento Capitalino vendió a Monterra hasta terrenos que no estaban considerados para su enajenación. Afirma el alcalde Ricardo Gallardo que como la ciudadanía lo demanda, regresa en tres semanas el operativo antialcohol. Arrancan operativos de Semana Santa con patrullajes aéreos y terrestres coordinados entre la Policía Estatal y el Ejército Mexicano. Suben peaje en puentes y caminos federales, así como en carreteras de cuota estatales. Aprueba el Ayuntamiento Capitalino la instalación de comercio informal para el Día del Carmen. Cada hora nace un nuevo ciudadano potosino. Manos criminales se roban el tubo de la red hidráulica que abastece de agua a la zona indígena en la huasteca potosina. El colombiano Santiago Trelles espera convertirse en el referente ofensivo del San Luis. El colombiano Santiago viene exclusivo del San Luis. El colombiano-Tatu. El colombiano finalmente seota el cliente. No. No.